Le damos la bienvenida a la licenciada Dina Vos, ella es directora de Andamio. ¿Cómo estás Dina, Andrea y Cecilia de Informadísimas? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Por aquí muy bien. Bueno, Dina, allí al frente de Andamio, que por ahí para la gente que no sabe, contanos qué es Andamio. Bueno, mira, aprovecho a decirte, Cecilia, que hoy es un día muy especial porque se festeja, justamente es el Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Así que es un día genial para hablar de instituciones y lugares que nos dedicamos a trabajar con personas que presentan distintos desafíos y que merecen que nos ocupemos de ayudarnos en su proceso. El Andamio es una institución terapéutica educativa que tiene distintos servicios, un servicio de centro de día a la mañana, que funciona de 8 a 12, centro educativo terapéutico a la tarde, de 13 a 17 horas, y estimulación temprana, luego de las 17 horas. En verdad, el objetivo fundamental es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, siempre pensando en sus posibilidades, en sus potencialidades, por supuesto trabajando sobre aquello que hace falta reforzar y demás, pero siempre poniendo el foco en lo que la persona desea, quiere, puede, todo el paradigma actual de la discapacidad hace mucho, pero mucho hincapié, no en el déficit y en la falta, sino justamente en la potencia, en lo que sí hay, y por supuesto apostando a la calidad de vida siempre. ¿A partir de qué edad, Dina, pueden concurrir Andamio? Mirá, desde recién nacidos, porque la realidad es que hay muchas patologías o desafíos en el desarrollo que se saben después de un tiempo que el niño ha nacido, pero ya hay muchos con estudios previos que ya se sabe de antemano que por ahí va a venir un chiquito con alguna dificultad desde lo genético, que puede traer un desarrollo más tardío, más lento y demás. Es decir, que desde recién naciditos, o sea, cuando ya el médico le dice a la familia que va a necesitar ayuda y demás, nosotros recibimos bebés. No antes de los 45 días, pero la realidad es que desde pequeños ya se puede hacer atención a los chiquitos. Andrea, ¿querés hacer alguna consulta? Ah, ahí está, en un ratito consulta. Dina, ¿qué ha pasado con las obras sociales, con las terapias durante esta cuarentena? ¿Se han podido realizar? No, contanos cuál es la realidad. En un momento hablamos con vos y estaba coartado, estaba todo cortado esa situación. ¿Cómo está el día de hoy? Bueno, mirá, a ver, hay como dos situaciones muy importantes. Por un lado, nosotros jamás cortamos el servicio en todo este, digamos, año tan complejo de ASPO, luego DISPO. La verdad que se continuó trabajando de diferente manera, si querés, pues ahondamos más lo que ha sido la virtualidad. Si bien ahora hemos empezado a hacer algunos pequeños encuentros que han sido necesarios en situaciones muy desbordantes y estamos apostando a que con los cuidados necesarios empezara a reencontrarnos en grupos reducidos, la realidad es que la actividad se continuó haciendo de otra manera, pero se continuó. Con respecto a las obras sociales, en muchos casos realmente han respondido favorablemente y muy bien, y en otros casos hemos tenido muchísima dificultad. Y yo ya me quiero salir de lo que es el andamio. Yo hablo de todas las instituciones que trabajamos con personas con discapacidad por obra social. Ha sido un año muy complejo. Entre otras cosas porque los aranceles llevan muchísimo tiempo sin actualizarse. Entonces, la realidad es que hay mucho gasto por detrás en la institución que también se desconoce, pero que mes a mes hubo que seguir pagando. Claro, porque además, a ver Dina, son muchos profesionales, terapistas, psicólogos, docentes, profesores, quinesiólogos, es mucho el personal que obviamente tienen que hacerse cargo, tienen que seguir cobrando su sueldo. Por otro lado, las obras sociales, que más de una se desentendió o vienen atrasadísimos o han cortado los servicios. Y por otro lado, el paciente, los papás con ese chico, ese joven, ese niño con discapacidad, que cada día que pasa es un derecho y una obligación recibir esa atención desde parte de las obras sociales. Exactamente. Por eso te digo, justo hoy a la mañana, a las nueve y media de la mañana, hubo en casi todo el país una manifestación justamente pidiendo por los derechos de las personas con discapacidad, porque, ¿qué sucede? Cuando a un joven o a un niño hay que cortarle una prestación por esto, una obra social que deja de pagar, quien sufre de manera directa es ese niño joven o la familia. El impacto es sobre ellos. Cuando uno le tiene que decir a una familia, mirá, estamos con este problema, la obra social no paga, no podemos continuar. Es durísimo, porque la realidad es que ya el mundo está bastante complejizado para personas con discapacidad, porque, digamos, si bien trabajamos para que haya accesibilidad, para que todo sea más fácil, ya es complejo circular en un mundo que no está adaptado para todas las necesidades particulares. Si además a eso hay que sumarle la lucha por la obra social, que no paga, que el arancel es bajo, realmente la situación está complicada. Se está hablando de una crisis, en verdad, con respecto a las prestaciones de discapacidad. Nosotros que somos como muy, de pensar siempre en positivo, apostamos a que esto se tiene que resolver, que hay que seguir adelante, que estas instituciones son necesarias. Y no hablo, vuelvo a decir, solo del andamio. En Tandil hay muchas instituciones y en el país hay muchas instituciones. Y muchas personas que merecen la atención y el acompañamiento, de cómo corresponde. Así que es una situación crítica. La realidad es esa. Sí, realmente es tremendo a lo largo de todo este tiempo. Hemos charlado con diferentes, bueno, con abogados, con papás, con gente del propio IOMA. A ver, la situación, IOMA digo por nombrar una de tantas, que realmente la situación es muy compleja. Y la no atención, como vos bien nos decís, Dina, de cada joven, de cada chico, un día es tremendo el no recibir terapia, se vuelve para atrás, es como que se retroceden años de trabajo. La realidad es que sí, muchas veces uno dice, bueno, ¿cuáles son los objetivos? Y a veces es mantener las funciones, lo que ya tienen, es poder mantenerlo y uno ya con eso tiene que festejar. Pero en ese mantenimiento, esto es cotidiano, es el día a día. Entonces, realmente cuando esto se pierde y hay un retroceso, es muy difícil después avanzar de nuevo. Pero todavía quedan obras sociales que están cortadas o que tienen los servicios al mínimo de la capacidad. Sí, hay obras sociales que están, digamos, o cortadas diciendo que no se pueden, o sea, que no están trabajando, cortaron con discapacidad. En general cuando corta discapacidad, corta casi todo lo que es salud. O hay obras sociales con retrasos tan grandes en los pagos que es muy, pero muy complejo, muy difícil para las instituciones poder sostener la atención a los concurrentes o a pacientes de esa obra social. Sí, sí, obvio. Está, realmente es una situación sumamente compleja. Por eso es que en esta ocasión se movilizó a las familias y demás. Nosotros en Tandil, digamos, esta movida no se generó porque la verdad que con el tema de la pandemia, por ahí, volcarnos a la calle con personas con discapacidad y demás, también era como no cuidarnos justo en este momento. Pero sí el sentimiento de quienes trabajamos con discapacidad y en esta modalidad, a través de obras sociales, es que nos angustia mucho ver la lucha terrible. Además, uno quisiera poner la energía solo en lo terapéutico. Claro, claro, que ya es un montón, que ya es un montón y en la tarea que realizan, la verdad es maravillosa porque, bueno, lo he visto personalmente, los chicos que van con tanta pasión, con tanto amor, que ese pequeño logro son años de esfuerzo, de trabajo, y ustedes allí como profesionales realmente le ponen todo. Hay que tener mucho amor y mucha pasión por la profesión para realizar estas tareas. Y bueno, tanto vos como todas las instituciones que se dedican lo hacen con pasión. Así que en este día especial queríamos, bueno, escuchar en tu nombre el recordatorio a todos y seguir peleándola y luchándola para que las obras sociales que todos aportamos respondan como se debe y como corresponde. Exactamente, Cecilia. Yo te agradezco mucho el espacio. De hecho, por suerte, digamos, fueron ustedes quienes me invitaron para poder tener voz sobre esto porque creo que son voces que hay que escuchar y son reclamos, digamos, por cosas lindas. Yo lo que digo es, un joven, una persona, un niño que ve a una persona a una institución de discapacidad puede cambiar su proyecto de vida, su calidad de vida. Entonces, es hermoso lo que se hace. Y no es un pesar trabajar con gente, con personas con discapacidad. No, al contrario. Aprendemos todos los días. Por eso la diversidad enriquece. Ese es como el lema que ahora de la mesa de discapacidad estamos manejando. Nos enriquecemos todos porque todos somos diversos. Ninguno somos mejor que otros. Dina, te agradecemos mucho en este día especial que queríamos recordar, queríamos tenerte aquí para, bueno, no dejar de visibilizar estas cuestiones que a veces la vorágine va haciendo olvidarnos. Nosotros le vamos dando espacio a todos aquellos lugares que se necesitan y hay muchos, bueno, hay que pelearla para seguir, para que, reitero una vez más, las obras sociales se hagan cargo de cubrir todos estos tratamientos que son fundamentales. Dina, gracias por esta charla con la radio y el canal del ECO. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo grande. Dina, la licenciada Dina Vos, ella es directora de El Andamio, bueno, contándonos un poco en este día especial la problemática, ¿no? La problemática que ya lo venimos charlando desde diferentes cuestiones y ámbitos, pero no se cumple lamentablemente.